Ya me voy Ya me voy Y mi intención de veras no es dejarte así Ya me voy Deseo con toda el alma que encuentres la calma Y un nuevo amor Y que te haga feliz Y que te haga olvidarte de mí Pero que no te reproches Aquellas noches que bebiste a mí Vale todo de ti Solo hay algo que quiero pedir Aquellas cosas que fueron tan mías Quiero que las guardes vuelvo todo de ti Mis tonterías, mis alegrías Mis bromas absurdas que te hacían pedir Y mi guitarra con que te cantaba Cuando estés cansada te hablarán de mí Y mi guitarra con que te hagas de mí Y mi guitarra con que te hagas de mí Ya me voy Con tu vestido negro te verás muy bien Ya me voy Y con tus ojos tristes me dijiste Espérame Ya me voy Y mi intención de verás no es dejarte así Ya me voy Deseo con toda el alma que encuentres la calma Y un nuevo amor Y que te haga feliz Y que te haga olvidarte de mí Pero que no te reproches Aquellas noches que bebiste a mí Vale todo de ti Solo hay algo que quiero pedir Aquellas cosas que fueron tan mías Quiero que las guardes muy dentro de ti Mis tonterías, mis alegrías Mis bromas absurdas que te hacían pedir Y mi guitarra con que te he cantado Cuando estés cansada te hablarán de mí 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 Te hablarán de mí